Aguanto, 10 segundos ahí, 10 segundos ahí. Contale, ¿eh? ¿Listo? Preparado, listo, la cabeza arriba, ¿eh? Uno, dos, vamos de vuelta, la cabeza arriba, la cabeza arriba. ¡Vamos! Va, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, que bajó un poquito, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, arriba del piso, uno, dos, la cabeza arriba, empezamos de vuelta, ¿eh? Uno, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, aguanta, 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 ¡Ah, flojo, boca abajo, vamos!